Música Vinimos al Corredor Saludable, se desarrolla la onceava edición de la Maratón Adum. 10 kilómetros y 3 kilómetros serán las distancias para la competencia. Vamos a arrancar este programa como lo hacemos siempre, con toda la energía, desde Mar del Plata, para todo el planeta saludable, que se llama Fitness y Salud. ¡Vamos! ¿Va a participar de estos 10 kilómetros de Adum? Exacto, sí. Es mi primer maratón, como no evidente, así que bueno, vamos a probar cómo me siento en la calle, en esta nueva experiencia. ¿Cuáles son las sensaciones previas? Mantener el ritmo, como es un atleta normal, y después tratar de confiar en el guía por los obstáculos o los niveles de la calle. Correr es salud, correr es vida. Y si quieren tener un buen estado de vida, conviene hacer algo de deporte, y por qué no correr, que es algo natural, free. Bueno, Gaby, gracias y suerte para la prueba, después nos cuentas, dale. Dale, bárbaro, gracias. Con el número 557, Gabriel, va a correr y nosotros disfrutamos en esta Plaza España de mucho más, dale. Es muy contento, como siempre esto se convierte en una fiesta, además de los que compiten, los atletas de calle, que buscan lograr nuevas marcas, y creo que el día nos acompaña, un sol espectacular, no hay viento, lo cual ayuda, por supuesto, a lograr que mejoren su récord. Y, bueno, nuestra intención siempre es, no solamente incidir en el tema del deporte, sino en todo lo que son las familias de los docentes, las familias de los deportistas, la presencia aquí, insisto que es una fiesta y lo que a nosotros nos interesa. Gran desarrollo después de 11 ediciones, ¿no? Así es, la primera edición la hicimos a pulmón nosotros solos, lo cual nos costó trabajar semanas y semanas antes de la competencia. Pero después nos dimos cuenta que había que buscar gente que sepa, gente que esté en la organización, y bueno, desde la segunda edición que estamos en esto, y está saliendo con mucho éxito, por supuesto. Gracias por la gentileza, Miguel. No, gracias a ustedes. Hola, buenos días. Estamos acá un poquito nerviosos, fue hace rato que no estamos corriendo 10 kilómetros, pero con buenas expectativas para ver que no va a salir en la carrera. Tratando de buscar a uno de los chicos para que me llegue a un ritmo medio ligero y no morir arriba. Próximo objetivo, así como objetivo grande, son los 21 kilómetros de adidas que se hacen en Buenos Aires, y después, de ahí hasta fin de año, seguir bajando marca en cuestión 10 kilómetros, como para generar una potencia bastante fuerte y después volcarlo en lo que es la maratón del año que viene, 2014. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar en todas las carreras. José Paez, profesor de deporte de Mar del Plata, nos da la referencia de cómo hacer después de correr una carrera para volver a nuestras actividades cotidianas. ¿Cómo estás, José? Bueno, muy bien. Buenos días. Bueno, lo recomendable, después de un esfuerzo como es una competencia, para recuperarse más rápido, siempre lo más importante es elongar, para que los músculos se relajen y de esa forma, a la semana o al otro día, cuando volvemos a hacer la actividad física, no sentir esa sensación de tensión, de dolor, y de esa forma el músculo, estimulándolo con ejercicios suaves, con estiramientos suaves, se recupera y elimina mucho más rápido todos los residuos del esfuerzo. No conviene llegar y sentarse, sino caminar para que el sistema circulatorio y respiratorio vaya lentamente volviendo al valor inicial. 5, 4, 3, 2, 1, Siciliti gana estos 10 kilómetros de la DOOM. Debalcarse a Mar del Plata, el ganador de la prueba, Agustín Siciliti. ¿Cómo estás, Abus? Bien, bien. Un poco cansado, pero bien. La verdad que muy contento con el rendimiento, pero bueno, esto es un entrenamiento más, así que bueno, todavía falta, así que para los que tuvo que uno quiere, así que poniendo las pilas y tratando de sumar carreras para llegar a lo que queremos, ¿no? Llegar lo mejor posible a las carreras de calle, a las mejores carreras de calle, estar en el mejor nivel, así que bueno. Felicitaciones y gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Bien, con el ganador de la prueba, la DOOM, nos vamos a la pausa. Seguimos disfrutando de este programa. Llega el licenciado Pablo Fernández para contarnos desde el área kinesiológica de qué se trata la periostitis. Vamos a la pausa, ya venimos. Viste toda esa información que a veces pasas de largo? Sabemos de eso. ¡Suscríbete al canal! Instituto Andrea Fusela Pilates, Fitness, Salón Cardiovascular y Estética Primero de Mayo 1015, Esquina Libertad Teléfono 475-5445 Conectá con tus sentidos